Luego del pánico causado en Estados Unidos por varios paquetes con artefactos explosivos, el presidente Donald Trump condenó los hechos, pero es blanco de críticas, pues muchos aseguran que lo hizo de una manera tibia y poco contundente. El primer lugar donde se prendieron las alarmas fue en la residencia en Westchester, Nueva York, de la excandidata presidencial Hillary Clinton. Minutos después, un segundo paquete enviado al correo del expresidente Barack Obama en su residencia de Washington fue interceptado en un escaneo de rutina. Más tarde, los trabajadores de la cadena CNN tuvieron que ser evacuados del edificio Time Warner ante la alarma de un explosivo. La escena fue transmitida en vivo con sus periodistas informando desde la calle, quienes confirmaron que, según las autoridades, el ataque iba dirigido al exdirector de la CIA, John Brennan, aunque no está claro el motivo por el que el dispositivo llegó al medio de comunicación. Enseguida, otro paquete a nombre de la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz disparó las alertas en Florida, mientras en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo reveló que también llegó a su oficina otro sobre, pero resultó ser una falsa alarma. Y para finalizar esta oleada de paquetes sospechosos, fue evacuada la oficina de la congresista también demócrata Maxine Waters, una fiel opositora de Trump.